Muy bien, de regreso acá al segundo bloque con la columna de Damián Jacobovici, quien va a tratar la geopolítica del narcotráfico. Así que Damián, no te hago perder tiempo, te escuchamos para seguir con esta charla que parecía muy interesante. Muy bien, vamos a hablar entonces de la geopolítica del narcotráfico. El primer punto que me parece importante mencionar es el flujo de dinero que mueve el narcotráfico. Para que la gente entienda que el narcotráfico es un negocio y que hay una plata disponible para el que la quiera tomar. Mientras haya demanda, haya oferta y haya negocio, la plata va a estar ahí. Eso es para los que dicen que todo depende de una voluntad política. Hay un gran, gran negocio esperando al que se anime a tomarlo. Para darles una idea, la industria del crimen, todo lo que son las actividades ilegales, es la industria primero que más dinero mueve en el mundo, se calcula que mueve entre 800.000 y 900.000 millones. La mitad de ese dinero lo produce la industria del narcotráfico. Después tenemos otras industrias como la industria, lamentablemente, de la pornografía, la trata de personas, la venta de arma ilegal que también genera la otra mitad. Ahora bien, teniendo ese flujo de dinero, un tercio más o menos del narcotráfico lo mueve la cocaína. Y un 80% se hace acá en América Latina. Eso da una impronta del problemón que tenemos a nivel regional. Tenemos uno de los mayores negocios que están esperando en América Latina. Entonces, ¿cómo encarar este tema geopolíticamente? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Una de las primeras soluciones que aparecen, porque también el narcotráfico es inherente al negocio de las armas, es el tema de la militarización. Entonces, la solución es reprimir y con esto se empiezan a militarizar los países. Ha sido el caso de Colombia, ha sido el caso de México en América Latina, y ha sido el caso de Afganistán respecto al tráfico de heroína en Asia Central. ¿Cuál es el resultado? Vamos a Afganistán. Afganistán en el 2003 tenía más o menos un monopolio del 70-75% del tráfico de heroína. Hoy en día, Afganistán tiene solamente el 25%, porque está militarizado. Uno podría decir, ah bueno, el problema se resolvió. No, para nada. Lo que se hizo fue desplazar a los países como Kirguistán, Tajikistán, que entre ellos absorbieron los de Afganistán. La tonelada de tráfico de heroína, más o menos, se mantuvieron similares en los últimos 10-15 años, que son más o menos entre 2.000 y 2.500 toneladas. En América Latina pasó exactamente lo mismo con la militarización. Se militarizó México, se militarizó Colombia, donde se desplazó el flujo del narcotráfico a América Central, con todo el problema de las maras que hoy en día nos está invadiendo. Entonces, acá hay un primer tema que surge, que es el tema de la militarización. Supongamos que uno está de acuerdo con el tema de la militarización, digo bien, supongamos, hay que tener en cuenta de que hoy en día los países suramericanos y latinoamericanos no tienen los medios para pelear contra la industria del narcotráfico. Por eso una de las cosas interesantes que estaba empezando a manejar Luna Sur, y uno lamenta nuevamente la disminución, el ralentizamiento que está teniendo el bloque regional, era empezar a subvencionar la lucha contra el narcotráfico para no depender, como dependen los países que están más tocados por el problema del narcotráfico, de los regalos estadounidenses que después, por supuesto, tienen una contrapartida en cuanto al financiamiento y la lucha del narcotráfico. Entonces, después, otra de las cosas que me parece importante, que aparece el tema de la militarización, vimos los problemas que tiene, está el tema entonces de la legalización, porque uno de los principales objetivos que se podría decir es, bueno, vamos a disminuir los beneficios, porque uno de los grandes problemas que genera el narcotráfico son los beneficios que genera, y como es ilegal, se genera todo un movimiento de violencia alrededor. El tema de la legalización todavía está muy verde, se está empezando en algunas experiencias en Uruguay con el tema de las drogas más blandas, con la marihuana, por ahora el tema de las drogaduras está muy lejos. Y después, otra posible solución es la disminución de la demanda, que eso también es un tema interesante a trabajar, pero ya lo hemos charlado en otros programas, eso es más a largo plazo. Finalmente, para cerrar esta columna, hay un tema que estamos viendo las consecuencias, que estamos viendo que países como Argentina, Brasil, empiezan a recibir, empiezan a producirse como más a nivel de transfer de mercancía de narcotráfico. ¿Por qué se produce eso? Porque desde hace más o menos 10 años está sucediendo un fenómeno muy importante en el mundo del narcotráfico, es que Europa, poco a poco, está desplazando a Estados Unidos como primer consumidor de cocaína. Y si vamos al mapa que les trajimos, les vamos a mostrar una cosa muy interesante. Si dijimos que Europa se está transformando en el primer consumidor de cocaína, estamos viendo que todo lo que salga de acá está súper controlado por todos los puertos europeos. Entonces la mejor manera que encontraron los narcotraficantes es entrar por Sudáfrica o por Namibia, y después de acá atraviesan todo lo que es la región del Sahara, que es tierra de nadie, y a través de Marruecos y de todos los países como Libia, que ahora están teniendo problemas, empiezan a introducir la droga a Europa. Entonces la mejor manera de poder, uno basta con mirar el mapa, de poder entrar en la ruta del sur de África, es a través de los países que tienen la costa pegada. Y vemos que Argentina, Brasil, Paraguay, empiezan a tener una línea directa. Por eso esta influencia de la ruta del narcotráfico que está cambiando es muy importante para esta nueva geopolítica del narcotráfico. Y finalmente, este cambio de rutas, lo que trae también, lo mismo ha pasado con el cambio de rutas que se produjo en Afganistán, como el cambio de rutas que se está produciendo en América Latina, es una gran, gran, gran consecuencia sobre la población local, porque estas rutas cuando se desvían, la gente empieza a consumir mayoritariamente a nivel local, y eso también significa un problema. Gracias, Damián. Jorge, ¿qué le pareció? A mí me pareció muy bien lo que plantea Damián, porque en realidad este mapa también sigue la ruta del dinero, ¿no? Que es un tema que está planteado. Está planteado y está planteado en América Latina, y bien planteado por Damián, el tema de la militarización. No nos olvidemos que los sectores duros de Estados Unidos quieren controlar el negocio. Por eso decíamos que la DEA es el gran organizador. Ese negocio, si se le está yendo por otro lado a Europa, intentan controlarlo desde acá. Eso explica, además del control político, las nueve bases militares en Colombia, las cinco bases militares que hay en Paraguay, ¿no es cierto? Las bases que tiene Chile, y las que intentan poner ahora en la Argentina, y que obviamente las van a colocar si sigue este gobierno aliado a los sectores más duros de Estados Unidos. De ahí la frialdad del Papa. La frialdad del Papa no es por los ajustes ni por los despidos. Es porque los que lo quieren matar al Papa son los aliados de Macri. Esto hay que decirlo con todas las letras. El Tea Party, Netanyahu, Paul Singer, los traficantes de armas. Todos financiados por la misma ruta del dinero, de la droga, de la venta de armas y de la industria farmacéutica. Esto es todo un combo. Es el mayor caudal que tiene hoy el mundo, que es cuatro veces el producto bruto de todos los países del mundo, que está en las bancas financieras, condiciona las políticas, los gobiernos, y el expansionismo, obviamente, de ese mundo unipolar, que se opone firmemente a que haya un mundo multipolar que pueda discutir cuotaparte de poder. Esta es la gran pugna, digamos, que se produce. Entrame un poquito. Perdón, Damián, que me metas en tu tema. No, por favor, estamos para él. Estamos hablando de 400 mil, poco más de millones de dólares que se manejan en esto. Este negocio no se puede manejar, obviamente, sin la participación de los bancos. Obviamente. El HSBC es uno de los más señalados, y ya sabemos las conexiones que hoy tiene con algunos gobiernos latinoamericanos, todo y el nuestro. ¿Qué es lo que está pasando acá que nadie puede controlar el sistema bancario, el sistema financiero? Lorenzetti pasa. Pasa Lorenzetti. Pasa una justicia... Un poquito más amplia la... Para que lo entendamos un poquito más. ¿Lo entendés por telegrama? De acacia. Lorenzetti es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lorenzetti es un hombre captado por la Embajada de Estados Unidos. Lorenzetti es el plan B de Macri, por si le fracasa el modelo macrista. Todo esto está sucediendo en tiempo real hoy en la Argentina. Y esto tiene que ver con el manejo de la justicia, tratando de intentar tapar todo aquello que tiene que ver con los Panama Papers, qué tiene que ver con el HBC, con las 4.040 cuentas de Suiza, con toda la podredumbre que hoy existe en el mundo de la fuga de capitales. Porque no nos olvidemos, estamos hablando de 350.000 millones, 400.000 millones que han fugado de la Argentina. Y eso es asesinato de chicos. Porque eso produce, en la base social misma, produce desolación, dolor, muerte. Y esto que parece que es intangible, que nadie cuenta a los muertos, nosotros, los médicos, los trabajadores sociales, los que están en el tema de la droga, contamos muertos todos los días. Y esto nadie lo dice por televisión. No. Que el que se lleva 10 mangos del país, producido por obreros argentinos, está produciendo muerte, no está produciendo fuga de divisas. Y esto tenemos que decirlo. Y aquel que trafica a partir de la droga, está produciendo muerte. Entonces, tenemos que encontrar a esto una respuesta política. Pero si Alana... Cuestión, por ejemplo, América del Sur es el principal productor de cocaína, en los tres países. Que también es interesante ahí ver cómo han gestionado la producción, y el control de la producción. Y acá, digamos, Bolivia tuvo la capacidad política de desvincularse de la política general de hacer desarrollo alternativo que tenía que ver con... Y casualmente echaron al embajador y echaron a la idea. Bueno, Bolivia además partía desde el peor lugar porque tenía absolutamente... O sea, a la policía y a las Fuerzas Armadas de Bolivia la manejaban directamente desde la embajada. Es el gran cambio que produce Evo Morales, ¿no? Y que sostiene... Y de hecho, por ejemplo, los productores de hoja de coca en Bolivia están sindicalizados. Bueno, el presidente ha sido uno de sus dirigentes. Y esto ha permitido una gestión diferente de los pequeños cultivadores. Porque convengamos que la hoja de coca es un consumo tradicional. Sí, sí. Perú es el país que ha hecho un contrato... Nosotros mismos lo tenemos en el norte. Es una planta sagrada. Exactamente. Ahora, Perú sí tiene un convenio con Estados Unidos más bien con la Coca-Cola de una producción de N cantidad de hojas de coca para la extracción del alcaloide de cocaína, por ejemplo. Es decir, Turquía y la India producen legalmente amapolas para la industria farmacéutica. Ellos no tienen el problema social que tiene o que tuvo Colombia, que tiene México, que tienen países de Centroamérica, como sí lo tiene Afganistán, por ejemplo, que sigue siendo el principal productor de heroína. Entonces... Yo creo que una cosa importante para apoyar justamente lo que se está diciendo acá es para que la gente tenga una idea. Porque yo cuando miro los debates sobre narcotráficos que se hacen en los países llamados del primer mundo y que hablan de los países en vías de desarrollo y que todo lo llevan a una cuestión de voluntad política y de funcionarios corrompidos. Parecería que el funcionario latinoamericano es corrompido por naturaleza y que el verdadero kit de la cuestión es que no se quiere solucionar el problema. Y para que la gente entienda el negocio que es, un kilo de cocaína, vamos a hacer así precios básicos para que la gente entienda, en Bolivia se produce a 500, 700 dólares, en Colombia ese kilo pasa a valer kilo puro de cocaína, 4.000, 5.000 dólares, y en la calle de San Francisco se vende a 60.000, 70.000 dólares el kilo puro. Ni hablar si lo cortan. Imagínense ese negocio, imagínense todo lo que se muere. La tentación hace que sea irregulable. Me gustaría saber qué pasaría si los productores fuesen en otros países desarrollados y a ver ahí si no habría funcionarios corrompidos y falta de voluntad política. Terrible. De hecho, Estados Unidos, todo lo que hace es fronteras afuera, porque jamás trabajan sobre su consumo. Bueno, esto es un muy espejo, es el programa que dice quién es quién en la política internacional y el sistema que vivimos. Y la verdad que una de las primeras veces que escuchamos tan crudamente la realidad sobre un tema que tratamos. Así que tenemos que ir a un brevísimo corte, pero no se vayan, ya volvemos con el tercer y último bloque, que sin dudas va a estar súper interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!